Me gusta cuando bailo el guaguacó Alza Morena no le gusta cuando bailo el guaguacó Ella siempre lo repite y yo no voy a acercar Cuando el pampo va a prenderse no me puedo controlar Y a Murana no le gusta que yo bailo el guaguacó Y alza Cuchuca no le gusta que yo bose el guaguacó Y alza Cuchuca no le gusta que yo bose el guaguacó Y alza Cuchuca no le gusta que yo bose el guaguacó ¿Tú saben qué? Yo soy como cualquiera y bailo a mi madera Morena Así mejor te pongas bravo, mi amor Eso Ay, vírgula Cuando no se queda Cuando la ropa se pone sabrosa Jugando en doble seis Y en blanco ¡Vaya, vázimo! ¡Vamos! 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 Eso Se que es melosa Mi vida tan nevosa Ay, se ve que esa le son malabaya Cuando estoy bailando rosa Se que es melosa Mi vida tan nevosa Con este frito que traigo Vamos a hablar de la cosa Mi vida tan nevosa Mi vida tan nevosa Mi vida tan nevosa Mi vida tan nevosa Cuando la ropa se pone sabrosa Mi papita no le gusta que yo baile guaguancó A esa casa no le gusta que yo baile guaguancó A esa casa no le gusta que yo baile guaguancó Mi vida tan nevosa 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 Gracias.